Bien, de acuerdo ya a lo preestablecido, los tiempos ya están definidos y dejo con la palabra al Ministerio Público. ¿Seo fiscal? Gracias, señoría. Señorías, en el presente caso, la Fiscalía ofreció probar dos hechos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar, que no hicieron sino demostrar un historial de violencia que, como ocurre en esta clase de situaciones, delitos de intramuro por esencia, salieron a la luz para terceros una vez cometido un acto de violencia evidente, como fue lo ocurrido primero en junio del año 2015 y que desancadenó finalmente en el crimen cometido el 14 de mayo del año 2016, en perjuicio de doña Návila Rifo Ruiz. Esta última no se trata de una situación fortuita ocurrida en la madrugada del 14 de mayo de ese año, sino en la culminación de una situación de violencia cometida en perjuicio de doña Návila, lo que nos demuestra el motivo con el que se cometió el delito, aspecto fundamental para determinar la autoría del acusado. Ello fue probado de la siguiente forma, respecto del primer hecho, cometido el 5 de junio del año 2015, hecho de altísima violencia, no sólo el acusado ha reconocido en estragos haber concurrido al domicilio de Návila Rifo con un hacha, situación extrema, que es mencionada por él casi como un pequeño problema, sin lograr argumentar un motivo, mencionando en un principio que era por droga, para luego desdecirse y finalmente no ser capaz de dar una explicación, tratando de minimizar lo ocurrido, sino que la prueba para acreditar tal hecho ha correspondido en este caso a lo siguiente. La propia víctima, doña Návila Rifo Ruiz, quien refirió sobre ese punto que mientras estaba separada del acusado Ortega, durmiendo en su domicilio en compañía de sus hijos, escuchó que rompían la puerta de ingreso y la trasera con un hacha y que el imputado ingresó al lugar insultándola y amenazándola, además de que gracias a la intervención de su hermano, ella logró pedir auxilio. Don Elvis Rifo Ruiz, hermano de la víctima y testigo presencial del hecho, quien señaló al respecto que ese día, mientras se encontraba pernoctando en el inmueble, donde también se encontraba Návila y sus cuatro hijos menores, fue despertado a las 7 am por los golpes de hacha del acusado, así como los gritos de sus sobrinos, no obstante que la defensa ha presentado al señor Ortega como un buen padre de familia, y que al encontrarse con este estaba muy alterado, a diferencia de lo señalado por el acusado en estrados, quien espontáneamente, luego de cometer un acto de violencia tan brutal, señala calmarse inmediatamente. Y este hermano, doña Návila, lo sorprende portando aún el hacha en sus manos al interior del inmueble, escuchando cuando éste la amenaza de muerte, mientras aún portaba el hacha, señalando que no le importaba nada. El funcionario de carabineros, don Héctor Ferrada, quien indica que recibió un llamado por amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar, concurriendo a calle Trapananda con Ensenada, lugar en que constató evidencias físicas del ingreso con violencia al interior del inmueble, comillas, un forado en la puerta con un hacha, cierre comillas, obteniendo fotografías del lugar que permitieron demostrarlo a cabalidad, corroborando la declaración de la víctima y testigos, sin dejar lugar a dudas respecto a la comisión de derecho ilícito por parte del acusado. Tal delito ha sido tan probado, que ni siquiera fue mencionado por la defensa en su alegato de abertura. De hecho, inclusive, hasta el acusado, a quien la defensa se ha esforzado en presentar como un hombre de familia y no violento, reconoció la situación, intentando minimizando su accionar. Lo anterior no hace sino demostrar que la situación manifestada por doña Návila de la violencia intrafamiliar que sufrió durante el tiempo en que fue pareja al acusado era efectiva, y que la violencia al acusado hacia la víctima era real e importante. Y que era el único con algún motivo plausible para cometer el ilícito del día 14 de mayo del año 2016, ya que ha quedado demostrado que este segundo hecho al que nos referiremos a continuación, ocurre en la madrugada, en un lapso de minutos después de una situación de violencia intrafamiliar entre víctima y acusado, reconocida por testigos presenciales como don Juan Mendoza y doña Catherine Riffo, entre otros, además de lo declarado por sus dos hijos menores, cuya declaración pudimos recibir a través de la funcionaria de carabineros, doña Nicole Wink, que participó en ambas declaraciones, lo que no hace sino demostrar que es él, el único que tenía un motivo suficiente para atacar cruelmente a la víctima hasta dejarla en peligro de muerte, para luego, en un segundo hecho, extraer ambos globos oculares de la víctima, como indicó la propia defensa en su alogado de Aperturo, para recuerde el último rostro que observó, motivo propio de un agresor en violencia intrafamiliar. Respecto al segundo hecho, el de mayor gravedad, qué duda cabe, tal como se ha desfosado y como se indicó en el alogado de Apertura, no corresponde a un caso de violencia simple, sino a un caso absolutamente extremo de violencia de género, en que no solo fue acreditado el crimen, sino también, como se dijo, la motivación, que no surgió de la nada como ha reclamado la defensa, sino como la culminación de la violencia ejercida aquella noche por el acusado sobre la víctima, quien se volvía violento con alcohol, tal como reconoció Juan Mendoza, quien terminó finalmente por reconocer que, comillas, Ortega era tranquilo, pero cuando tomaba trago fuerte, se rayaba, se ponía agresivo y se aceleraba, cierra comillas. Por lo que tal como se anunció con la prueba testimonial y previsual en su conjunto, permitieron probar los hechos de la acusación. Respecto al hecho punible en sí, este no ha sido materia prácticamente de discusión, habiendo sido acreditado el homicidio frustrado a través de la aclaración en estrado de las siguientes personas, testigos y peritos. El doctor Adrián Pellegrini, quien fue el primer médico en atender a la víctima en el servicio de urgencia del hospital de Coyeic, quien manifestó que, comillas, fue derivar a la unidad de paciente crítico con ventilación mecánica, estaba en riesgo vital, cierre comillas, abre comillas, tenía hipotermia, tenía temperatura bajo lo normal, que tiene mortalidad, cierre comillas, la que se contrató con sensores, lo que también fue manifestado por los paramédicos que fueron las primeras en atender a la víctima. Estas son doña Karen Coliguán y doña Carla Barril. Lo señalado además fue ratificado por el médico de la unidad de cuidado intensivo, doctor Felipe Silva, quien en ese punto refirió que, comillas, hubo un shock cuyo origen es multifactorial, encontrándose la víctima en riesgo vital, cierre comillas. A lo anterior se agrega la declaración del médico del servicio médico legal, doctor Felipe Solari, quien examinó a la paciente cuando ésta aún estaba en el hospital de Coyeic, quien refirió categóricamente que, comillas, el shock hipovolemico de no haber tenido socorro oportuno, habría significado el fallecimiento en menos de 12 horas, cierre comillas. Lo que permite concluir que el elemento utilizado y la forma de comisión era apto para cometer dicho ilícito, el que se vio frustrado solo, como se ha dicho, por el profesional de la salud debido a la intervención médica oportuna. Lo señalado se ve ratificado también por el doctor Daniel Reyes Curto, quien junto con señalar detalladamente toda la reconstrucción del rostro de la víctima que fue necesario regresar, manifestó que, comillas, estas lesiones podrían provocar un riesgo vital, cierre comillas. Cabe en este punto mencionar que la situación de mutilación es un hecho distinto al que se refirió el doctor Pellegrini, quien señaló, comillas, la extracción de ojos en sí no reviste mortalidad. El cuadro de riesgo de la víctima tenía relación con otras lesiones. En relación a la mutilación de ambos globos oculares, que significó la pérdida total e irreparable de la visión, declarando al respecto al doctor Rodrigo Hernández, médico subespecialista en cirugía de cuello y cabeza y plástico maxilofacial, quien señaló que, comillas, los párpados no tenían ninguna herida importante que hubiera llevado a la enuclación de los ojos, comillas, los desgarros de los ojos no mostraban un elemento cortante, sino algo contuso, un elemento duro, sin filo, quizás metálico, que ayude a traccionar el ojo, y que una fractura puede provocar un daño del globo ocular, pero las fracturas no serían suficientes para luxar un ojo, cierro comillas. Lo anterior no hace sino demostrar que se trató de una acción distinta e independiente de la primera agresión, que tuvo como única y exclusiva finalidad extraer los globos oculares, lo que nos demuestra el dolo de mutilar a la víctima. Cabe recordar, en este punto lo manifestado por la perito del Servicio Médico Legal, doctora Elvira Miranda, quien examinó el globo ocular y le señaló que, abre comillas, este ojo fue arrancado y desgarrado en los elementos que lo sostienen, cierro comillas, y que fue referido por la perito, doctora Vivian Bustos, quien señaló detalladamente las acciones que se realizaron para extraer el ojo, lo que demuestra una acción distinta e independiente de la agresión con un elemento contundente que se perpetró sobre la víctima. En este punto, el médico cirujano y oftalmólogo, doctor César Rojas Vizcarra, fue categórico en señalar que, comillas, las fracturas podrían explicar a lo sumo una luxación del ojo, cierro comillas, y a diferencia de lo que manifestó la defensa en su alegato de apertura, que había sido realizado por una mano experta, señaló el mismo doctor que, comillas, la remoción del ojo no necesariamente implica un conocimiento especial, cierro comillas, por tanto, nos encontramos ante dos acciones realizadas en tiempos distintos, la agresión con un elemento contundente destinado a acabar con la vía de la víctima y la enuclación bilateral. Cabe señalar aquí lo que mencionan los testigos menores de iniciales CJQM y BAAV, quienes son contestes en señalar que observan dos acciones distintas, diferenciadas por el elemento utilizado para cometerlo y con finalidades distintas, lo que nos demuestra que se trata de un delito de mutilación cometido con un dolo distinto, acto que, como se ha dicho, no es un acto idóneo para matar, como lo refirió el doctor Pellegrini. Ambas acciones, es decir, la agresión con elemento contundente y la extracción de los ojos oculares nos demuestran que se trata de delitos cometidos en forma independiente, con dolos distintos, uno de quitar la vía de la víctima y el otro de mutilar, que no significa un peligro de muerte, sino que persigue una finalidad distinta. Esto es, inequívocamente, privar a una persona en forma permanente de uno de sus sentidos, la visión. No debemos olvidar sobre este punto lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, que refiere que no producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un delito, especialmente penado por la ley. En este caso, el contenido injusto es de una entidad tal que no se satisface con un agravante. Pensar lo contrario llevaría a que la mutilación de los ojos de doña Návila Riffo Ruiz pudiera compensarse con la atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, lo que evidentemente lleva a un absurdo. Lo mismo en el caso de que un tercero concurra donde una persona inconsciente a raíz de una agresión y le extraiga sus ojos. Su conducta no sería punible. Ello no hace sino demostrar con certeza que se trata de un delito independiente del femicidio frustrado. El ilícito de mutilación además es reiterado, pues necesariamente conforme a lo explicitado requiere de dos acciones distintas, la extracción de cada uno de los ojos. Razonar que se trata de un solo delito de mutilación nos llevaría también a un absurdo de que, por ejemplo, si se extrae el mismo tipo de miembro de una víctima se trataría de un solo delito. Pero si se extraen dos miembros distintos son dos delitos. Es decir, si se extraen los ojos es una mutilación, pero si se le corta un brazo y un solo ojo sería una mutilación reiterada. Lo que no hace sino demostrar que la extracción de cada miembro, en este caso cada ojo, constituye una mutilación por sí misma, ya que reúnen todos los elementos del tipo penal signado en el artículo 396 del Código Penal. Razonar, como hemos dicho, sobre la base que la extracción de los dos ojos constituye un solo delito de mutilación nos llevaría, insistimos, al absurdo de concluir que la extracción del segundo globo ocular carecería de relevancia, porque con el primero ya se consumó el delito y, por lo tanto, el segundo no tiene importancia. En lo referente a la participación del acusado en el segundo hecho, nos encontramos frente a la siguiente prueba que lo acredita. En primer lugar, se encuentra la declaración de doña Catherine Riffo Ruiz, además de la propia víctima de este hecho, a través de las cuales se logró demostrar que la violencia ocurría aquella noche en la reunión o convivencia, no fue una simple o mera discusión, sino el punto de partida de una agresión en contexto de violencia intrafamiliar, que culminaría en el atroz crimen perpetrado por el acusado horas después. La violencia ocurría al interior de su domicilia aquella noche, que trataron de minimizar sin éxito los testigos señores Juan Mendoza y Gonzalo Bamondes, pero que finalmente terminaron por reconocer parte de la violencia ocurrida, incluso a través de otros testigos, como decía Leonel Castro, a quien Gonzalo Bamondes le refirió, comillas, había quedado la cagada porque la discusión se puso muy fuerte, tal como nos han manifestado en forma conteste los testigos ya referidas, doña Catherine Riffo Ruiz y la propia víctima, doña Návila Riffo Ruiz. No es entonces un simple hecho esta violencia, sino que esta violencia llegó al extremo de que los cuatro menores que se encontraban en la casa aquella fatídica noche tuvieron que salir de madrugada, asustados, con frío de su domicilio, siendo sacados intempestivamente y llevados a pie a otro domicilio, para no haberse expuesto a la violencia del acusado, que por cierto ya conocían. Las declaraciones en este punto del acusado Ortega Ruiz, quien refirió que uno de los menores acudió en su defensa, evidentemente son absolutamente contradictorias con el pedido de socorro que estos hicieron a sus familiares para huir aterrorizados del hogar. Así, el motivo que es el eje central de este juicio y que llevó al acusado a cometer el delito, se encuentra absolutamente acreditado que existió efectivamente. En pocos crímenes como este se cuenta con el testimonio de la víctima. ¿Quién es el mejor testigo del crimen? Pues es quien lo sufrió, quien lo vio directamente, la que logró gracias al auxilio médico oportuno salvar su vida que habría perdido con certeza de no mediar la atención ya refería. Y quien fue clara, directa y certera en señalar al acusado Ortega Ruiz como el único autor del hecho, sin dudar siquiera respecto a la autoría de este. Y lo que resulta más relevante, sin tener motivo alguno para informar en falso, señalando claramente y sin ninguna duda que el sujeto metalero, al que tantas veces aludió la defensa, fue inventado por ella misma luego de recobrar su conciencia. Por lo que cualquier alegación en esa dirección por parte de esta carece de sentido. Pretender buscar como culpable a quien la víctima ha señalado con claridad que no existió, no tiene ninguna lógica, razonabilidad ni cabida, considerando cómo se han probado los hechos en este juicio. Durante el transcurso de la investigación, la víctima, como lo manifestó en Estrado, mintió terceros para proteger al acusado por la situación sentimental previa que los unía y el vínculo que se genera por la existencia de hijos comunes. Aspecto propio de la violencia intrafamiliar que fue explicitado suficientemente y con particular detalle tanto por la psicóloga doña Gabriela Opaso, quien refiere que, comillas, respecto a Ortega, tiene sentimientos ambivalentes. Lo quería, pero también le temía. Cierre comillas. Abre comillas. Ortega ejerce mucho control. Hay zamarreos, empujones, tirones de pelo. Le pega inclusive contra el respaldo de la cama que ambos compartían. Cierre comillas. Abre comillas. La mentira de Santiago sobre el metalero está relacionada con ello, llegando inclusive a racionalizarlo. Cierre comillas. Como la médico-psiquiatra doña Laura Terán, quien indica que la víctima, comillas, piensa en proteger a Ortega y luego se retracta. Cierre comillas. Lo que se ve más tarde, refrendado por la perito asistente social doña María Cristina Fortes, quien señaló claramente que, comillas, ella espera que los hechos los prueben, porque no quiere ser la responsable de que el padre de su hijo sea condenado y vaya a prisión y eso afecta a sus hijos. Que quede sin padre. Cierre comillas. Quien agrega además que ella desarrolla una idealización de familia para lo que deja fuera todos los problemas que se producen en familia. destacando además que en todos los casos de femicidio frustrado hay retractación. No es posible analizar la situación de la víctima como una agresión eventual cualquiera, perpetrada por un desconocido, obviando la situación de violencia intrafamiliar que lo genera y que está detrás de la violencia de género, totalmente distinta de la violencia común. La retractación en esta clase de violencia es común, ya que hay preocupaciones e intereses, sentimientos y perjuicios totalmente diferentes, tal como lo expresó doña Sandra Praena respecto al primer hecho, en que días antes del ilícito del 14 de mayo, ella detectó una naturalización de la violencia por parte de la víctima doña Návila Riffo, mintiendo respecto a la asistencia de éste al centro de hombres contra la violencia. Sin perjuicio de los puestos, la prueba rendida contribuye a demostrar la autoridad del imputado en el crimen y que se traduce en lo siguiente. Tiempo acotado. Y ahora en que ocurra el delito. Se trata de un lapso de tiempo muy acotado, ya que las últimas personas en ver a Návila antes del delito son coincidentes en que el delito ocurrió después de las 5.30 am y antes de las 6 am de ese día 14 de mayo del año 2016. Doña Catherine Riffo Ruiz en este punto refiere que ella vive a 5 cuadras de la casa del acusado y que llegó a su casa aproximadamente a las 6 am. Los testigos, señores Juan Mendoza y Gonzalo Amonde, son contentos en señalar que ambos abandonan la casa aproximadamente a las 5.30 am. A las 6.06 am se recibe el llamado a Senco, como indicó Pablo Orellana y el audio acompañado de Senco. La víctima portaba ropa no apropiada para el frío y hora en que ocurrió el delito, lo que nos demuestra que tuvo que salir de su casa intempestivamente, sin que existiera una planificación previa para ella. A ello se refirieron ambas paramédicos. Doña Karen Coliguani y Doña Carla Barril, que facilitó la hipotermia. Los trozos de hormigón con que se agredió a la víctima levantados por la bocara, específicamente por el perito capitán Luis Rebolleo, quien encontró dos trozos con evidentes manchas de sangre, que posteriormente se determinó por la perito Doña Paulina Rivera, que correspondían a la víctima. Son elementos contundentes, totalmente compatibles con las lesiones contusas y fracturas faciales que presentaba la víctima. Según relató en Estrados el doctor Daniel Reyes, comillas, el trauma obedece a un elemento romo de una superficie no muy pequeña, fractura de alto impacto, equivalente a accidentes de tránsito, y ratificado por la perito doctora Vivian Busto, que al respecto señaló, comillas, los bloques de... Está excedido en el tiempo, más de 20 minutos. Voy a hacer lo más rápido posible, señoría, lo que resta. Le agradezco la observación. El trauma obedece decía en un elemento romo de una superficie no muy pequeña, fractura de alto impacto, equivalente a accidentes de tránsito, y ratificado por la perito doctora Vivian Bustos, que al respecto señaló, los bloques de hormigón presentan abundante, constante contacto de sangre con Riffo Ruiz, lo que se explica por dichos, porque dichos elementos se aplicaron sucesivamente sobre el cráneo y rostro, agregando una conclusión relevante, comillas, son del todo coincidentes con los relatados por la víctima. Dichos trozos fueron comparados con trozos de hormigón, levantados desde el domicilio al imputado por la vocal, tal como relató el capitán Luis Rebolleo y Jorge Ruiz Díaz, habiendo señalado a este último también que tanto los trozos de hormigón del sitio de suceso, como los de la casa mostraban características similares y tenían el mismo tipo de gravilla, único lugar en las mediaciones del sitio de suceso donde fueron encontrados esa clase de elementos, tal como relató no solo el capitán Rebolleo, sino también el suficial de la CIP, don Roberto Gutiérrez, quien fue claro en señalar que realizó un rastreo en todos los puntos cardinales desde el sitio de suceso, sin encontrar trozos de hormigón semejantes a los encontrados en el referido sitio de suceso. Jorge Ruiz incluso señala que los trozos signados como E1 y E2 corresponden a los trozos de hormigón con manchas de sangre de la víctima presentaban características similares a los trozos signados como M5 y M9, levantados desde el patio de la casa del imputado y ubicados precisamente en el pasillo porque es necesario transitar para salir a la calle desde la casa interior. Lo mismo ratificó el mayor Jorge Valdivia. Los trozos de hormigón presentes en el sitio de suceso, como el domicilio del imputado, presentaban elementos filamentosos similares que correspondían a pelos de perro, como manifestó el perito Pedro Urzúa, que fue claro en señalar que presentaban diámetros similares y similar rasgos de cutícula y de canal medular, lo que permiten inferir que el origen de ambos trozos de hormigón es el mismo. Las calzas que la víctima portaba al momento de ser encontrado personal de carabineros tenía células epiteliales del acusado, tal como relató el aperito genetista Don Evolino Rivera, es decir, evidencia biológica del acusado y no de cualquier prenda a vestir, sino en ropas que portaban la víctima a la hora de los hechos. Con ello se agredita que la prenda a vestir fue manipulada por el acusado. Asimismo, el polar de propiedad del imputado, evidencia asignada como E9, según demostró el peritaje de biología forense suscrito por Marcelo Otárola y el de genética forense suscrito por Doña Paulina Rivera, se encontró perfil genético de la víctima e imputado, pero no cualquier perfil genético, sino el que provenía de la sangre de la víctima, E9.1, y células epiteliales del acusado E9.2. Las llaves del vehículo, que fueron encontradas a centímetros de la calzada de la víctima, tal como indicó la paramédica de Acari Coriguana y los funcionarios carabineros Bernardo Zambrano y Pablo Orellana, los primeros en arribar al sitio del suceso, compatible con el elemento utilizado para extraer los globos oculares, según se desprende por lo manifestado por los doctores Rojas Vizcarra, comillas, la extracción fue con un elemento rígido para hacer palanca de consistencia muy dura, que terminó por dilucidar la perito doctora Vian Busto, quien fue categórica en señalar que era un instrumento compatible en forma y dimensión con la luxación y comprensión de nervios hasta la extracción de los globos oculares. Siendo precisamente el imputado... Está muy excedido en su tiempo. Señoría, estoy terminando. Solicito que en caso de que el tiempo se exceda, que sea otorgado a los demás intervinientes para los efectos de poder cada uno expresar todo lo que tiene que señalar. Sí, sí, por favor, acote definitivamente. Las llaves del vehículo, que fueron encontradas a centímetros de la calzada de la víctima, tal como indicó la paramédica doña Karen Coliguán y los funcionarios carabineros Bernardo Zambrano y Pablo Orellana, los primeros en arribar al sitio de suceso, compatible con el elemento utilizado para extraer los globos oculares, según se desprende por lo manifestado por el doctor Rojas Vizcarra, comillas, la extracción fue con un elemento rígido para hacer palanca, de consistencia muy dura, que terminó por dilucidar la perita doctora Vida en Busto, quien fue categórica en señalar que era, comillas, un instrumento compatible en forma y dimensión con la luxación y comprensión del nervio, compresión, perdón, del nervio hasta la extracción de los globos oculares, siendo precisamente el imputado el último en toparlas, y cuya tenencia en manos de la víctima carece de todo sentido, pues no sabía conducir, como ha referido no solo la víctima, sino el propio acusado, y ratificado por su sobrino, don Jorge Ortega, quien señaló que nunca la vio conducir. Cabe preguntarse entonces qué sentido tenía que una persona que no sabe conducir, que una mujer que ni siquiera llevaba su cartera ni ninguna especie consigo, llevara unas llaves que no le prestaban ninguna utilidad. Toda la prueba anteriormente señalada es plenamente conteste con lo declarado por doña Návila Riffo, lo que no es una coincidencia, sino que demuestra inequívocamente que lo declarado por doña Návila Riffo es en estrados que en forma valiente y ejemplar ante sus señorías y ante todo el país y los medios de comunicación, inculpó en forma clara y precisa, sin duda alguna, al acusado Mauricio Ortega como el autor del crimen que le afectó, correspondiendo en definitiva a su valiente testimonio y la prueba producida a una exposición fiel de lo ocurrido ese fatídico 14 de mayo del año 2016, en su relato, en voz de la propia víctima, que por la intervención médica y que por no decirlo, por una gracia divina, pudo sobrevivir al hecho y tener la valentía de enfrentar a su victimario ante el tribunal, a pesar del daño sufrido que le afectará por el resto de sus días, el que nos permite tener plena certeza de lo ocurrido. Qué mejor prueba que el relato directo de quien sufrió una y otra vez la violencia extrema y salvaje del acusado desplegada sobre su cuerpo. Provivencia que además, en caso de la motivación, fue realizada con alevosía. Están reclamando la obra del fiscal de su lado. Yo creo que hizo un análisis ya de toda la prueba. Voy a sintetizar, señoría, lo que... Bueno, salta igual luces. Ya está terminando ya. Señorías, la víctima no es cualquier víctima, sino que la víctima de una historia de violencia por parte de su conviviente Mauricio Ortega, que se gatilla cuando ella decida poner fin a su relación con él, ya que no está dispuesta a seguir sus mandatos. Es la víctima de una acción violenta del acusado que se explica en los estereotipos de género, según los cuales la mujer debe comportarse de determinada manera, reconociendo al hombre un rol de líder, determinando su comportamiento de acuerdo a sus designios, superioridad que el acusado intentó obtener por todos los medios, usando como uno de ellos la violencia, violencia que el día de lo hecho, mayo de 2016, llegó a su máxima expresión, poniendo a la víctima en riesgo vital y marcando su subsistencia para el resto de la vida. La víctima siempre recordará lo ocurrido, pues el acusado se aseguró de ello. Es por lo mismo que al dictar su sentencia al tribunal de sus señorías demostrará no solo a la víctima, sino a un país entero que las víctimas de violencia transfamiliar no solo son escuchadas, sino que su testimonio es de vital importancia para sancionar conductas tan repulsivas y violentas como la ocurría en este caso, que es uno de los más brutales que puede sufrir un ser humano, que no hace sino demostrar la gravedad y la realidad de un fenómeno como la violencia intranfamilio. Abogada Sernam. Gracias, su señoría. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Su señoría, como señalamos nuestro alegato de apertura, ha quedado demostrado que los hechos en que se fundan los delitos por lo que esta parte querellante ha acusado se explican y motivan dentro de una historia y contexto de violencia, en especial de violencia de género en contra de las mujeres, de violencia de las parejas, perdón, en el ámbito de pareja e intrafamiliar. En este caso, en contra de la víctima y sobreviviente, doña Navila Riffo Ruiz y su ex conviviente y acusado, Mauricio Ortega. Doña Navila inicia su relación con el acusado cuando ella tenía 22 años, siendo él 11 años mayor. Esta relación es la violencia, estuvo presente desde sus inicios y así nos han indicado tanto la psicóloga tratante doña de la señorita Navila Riffo, Gabriela Opaso y su psiquiatra Laura Terán. Cuando nos dan ejemplos de violencia psicológica, insultos, humillaciones, una vez que van a vivir juntos, ella nos señala que le arroja la ropa a la calle, la expulsa de la casa y siempre le hace presente de que ella es una mala agradecida. Hechos de violencia física como zamarreo, empujones, tirones de pelo, llegando incluso a una ocasión a arrastrarla del pelo, golpes en la cabeza contra el respaldo de la cama. Por lo demás, contrasta totalmente cuando el primer día del juicio el acusado en estrado señala literalmente yo nunca le levanté la mano. Y también hablan de violencia económica, tanto la perita, la perito María Cristina Forte como la doctora Terán, cuando señala que el acusado no asume una relación de corresponsabilidad en el aporte económico como tampoco de las tareas de la casa y la crianza de los hijos. Lo que deja asentado que nos encontramos en presencia de una relación de violencia que estaba instalada y fundada sobre una mirada machista. Machismo que ya corresponde a un patrón de las relaciones del acusado con sus parejas. Tuvemos la declaración de su antigua pareja la señora Verónica que nos señaló que el motivo de su separación se debió a distintas maneras de ver la vida en la distribución de las tareas de la casa y la mantención de los hijos en común. Esquema que se repite con la señorita Navila Riffo. Esta relación machista, abusiva y maltratadora logra ir causando un daño en doña Navila subocando su autoestima y generando una idea de dependencia emocional en ella. Cuando ella no se indica según el acusado ella lo hacía todo mal lo que sin duda busca lograr una disminución en la víctima. Por otra parte genera su aislamiento cuando el aperito Fortes indica que ella no tiene mayores amistades entendidas como relaciones afectuosas de solidaridad en un plano de igualdad. Por ejemplo el mismo día de los hechos que dan lugar al femicidio frustrado las personas que se encontraban presentes todas tienen una relación directa o indirectamente con el acusado así tenemos a Juan Mendoza de quien el acusado era el jefe tenemos al señor Gonzalo Bamonde el primo la señora Leonor amiga de este pero que no conocía a Navila a nuestra víctima Eduardo Soto padrastro Jorge Ortega su sobrino del acusado y Fernando Vilche amigo del acusado hace más de 20 años como vemos la violencia que ella sufría no era cualquier violencia ni un episodio su señoría se trata de una violencia crónica por parte de su pareja basadas en errores estereotipos y creencias machistas la violencia era el telón de fondo de esta relación y así lo incorpora el modelo de la rueda de poder y control como modelo comprensivo y explicativo de la violencia de pareja el cual plantea que la violencia siempre está presente en las relaciones de la pareja abusiva del hombre hacia la mujer lo que cambia son las estrategias de control pudiendo en ocasiones ser agresiones físicas otras psicológicas manipulaciones amenazas disminución de la mujer minimización de los hechos de violencia culpabilización e incluso cita la figura de la identificación de la víctima con su agresor lo que ocurrió en este caso y tal como lo señaló la psicóloga tratante de la señorita Navila Rifo la señorita Gabriela Opaso en estrado señoría en este sentido recordar al igual lo señalado por la perito María Cristina Laforte cuando nos señala que doña Navila no niega el hecho de la amenaza del hacha pero se responsabiliza de ella lo mismo como vimos con el fenómeno de la retractación que puede llevar a una mujer a proteger al agresor aún sobre su propio riesgo o temor o vida señoría en este continuo de violencia hay hitos y uno de los más relevantes es precisamente los hechos que constitutivos de los delitos de violación demorada y amenazas de muerte materia en este juicio ocurridos el 5 de junio donde el acusado estando ya separado de la señorita Navila Rifo ingresa sin autorización a su domicilio de una forma violenta amenazándola de muerte hechos que fueron presenciados por el hermano de esta Herbis Rifo quien se encontraba presente y que indicó en estrado que el acusado decía que la quería matar que no le importaba nada mientras sostenía el hacha en la mano además lo señalado por la propia víctima también en estrado su señoría respecto a este episodio cuando se decía que el imputado le señalaba me buscaste el odio ahora no me importa nada mi mamá se va a morir si no tengo a nadie estoy solo no me importa ni una cosa en irme preso ni nada mientras también sostenía el hacha su señoría estos hechos además de ser unas figuras penales ya citadas resulta ser un hecho significativo ya que constituyen la primera externalización de la violencia que hay dentro de esta pareja hacia el exterior ya que esta se inicia puesto que el acusado ejerce la violencia desde la vía pública sin el cuidado de ser visto por terceras personas ajenas a la víctima y a su familia este hecho es indiciario de los altos niveles de violencia y mecanismo de control del acusado ya que deja en evidencia la presencia de uno de los mayores factores de riesgo en la violencia de pareja esto es la negativa violenta aceptar el término de la relación criterio recepcionado por nuestra legislación en el artículo séptimo de la ley de violencia intrafamiliar en este hecho el acusado nos trata de confundir en sus motivaciones pero es evidente que ella decía en relación con lo anterior y no con el cuidado de sus hijos incluso este episodio es usado como una broma entre sus amigos aludiendo a la situación en contra de la señorita Navila cuando indica Juan Mendoza teníamos una talla con los amigos escondan el hacha en este en este ningún caso se presenta como un acto en que exhiba de orgullo de protección a sus hijos todo lo contrario inclusive ese día sus hijos se encontraba presentes y lo mismo habrían llorado producto de los hechos que cometió el acusado luego hay una denuncia de violencia intrafamiliar de la madre de la señorita Navila en el verano del 2016 en contra del acusado y posteriormente ocurrieron los brutales hechos ya conocidos por todos del 14 de mayo del 2016 esto es femicidio frustrado lo que igual lo que la víctima sobrevivió y la posterior extracción de sus ojos los hechos que han relatado en este juicio del día anterior su señoría cuando habrían despustado la carne la cual hace relato tanto el acusado como su sobrino Jorge Ortega sobre el que se hizo valer una falta de veracidad e integridad en una de sus declaraciones introduciéndose ambos por primera vez en sus declaraciones que Navila Rifo se habría cortado un dedo al momento de la despostar lo que se debe es estimar su señoría por la misma declaración de la propia víctima la que es consistente con el informe de lesiones incorporado en este juicio a través de la declaración del perito médico legista Felipe Solari donde no se consignan medidas cortantes en las manos de la víctima luego ya de noche comienzan a bailar Navila levanta su polera lo que según los asistentes a la fiesta escuchan que el acusado señala ahora sí que la hiciste y ven que este se molesta y que el ambiente estaba tenso avanzando el tiempo y en la madrugada cuando ya se encontraban en la vivienda la señorita Navila Rifo sus hijos el acusado Juan Mendoza y Gonzalo Bamonde esta le recuerda delante de sus amigos al acusado que le debe dinero por la venta de un auto a medias y otro préstamo anterior esto enfada al acusado lo que se ha pretendido presentar por la defensa como una discusión igualitaria entre ambos no constitutiva de una agresión pero lo visto en este juicio es que la señorita Navila Rifo se encontraba sentada mientras el acusado golpeaba paredes lavadora abriendo y cerrando la puerta al refrigerador para indicarle que estaba lleno lo que claramente no corresponde a una imagen con la que la defensa ha querido empatar esta discusión entre la víctima y el acusado este hecho causa la agresividad del acusado ya que pone en riesgo la imagen de hombre proveedor por eso es su reacción pone en riesgo esta imagen de hombre proveedor frente a sus amigos y por eso la reacción que él tiene de abrir y cerrar el refrigerador para reafirmar este rol y la trata nuevamente la señorita Navila Rifo como una malagradecida estamos solitaríamos que no se leyera el programa expreso sobre el punto bueno simplemente estoy de punteo señor y el resto lo estoy diciendo a mi parecer estaba apoyándose ahí pero estaba dando lectura pero donde está no estaba dando lectura al documento esa es la idea señoría me estoy apoyando en el sí eso sí continúe que además estos actos de violencia contra las cosas debe ser contenido para no golpear a la señorita Navila Rifo incluso su propio primo reconoce que debe tomarlo de los hombros o sea reconoce una actividad física contra el acusado para sostenerlo este estado de agresividad también es visto por los hijos de la señorita Navila Rifo quienes llaman a la tía Katherine para perdón no la llaman sino que envían mensajes de ayuda a la señorita Katherine Rifo para que lo vayan a buscar esta lo va a buscar y los lleva a casa de su madre cabe destacar su señoría que a la señorita Nicole Winca uno de los menores le indica vio que los amigos agarraban a Mauricio para que no se abalanzaran sobre Navila y lo mismo vio la señorita Katherine Rifo cuando fue a la casa y bajó al primer piso a buscar los zapatos de su sobrino señoría coinciden ambas declaraciones finalmente la propia víctima se refiere en este hecho en estrado e indica en forma literal abre comilla Mauricio no me pegó porque su sobrino y Juanito le estaban agarrando las manos porque él a toda costa quería tirar a pegar posteriormente Juan Mendoza y Gonzalo Bamondes coinciden en que sale al patio con Mauricio Ortega para carmarlo donde lo ven con las llaves del auto para salir no pudo salir ya que estaba delante la camioneta de su padrastro en este punto queda claro que los testigos no vieron en ningún momento a la señorita Navila Rifo con las llaves del auto señoría pero volviendo al momento de la salida de la casa de Mauricio Ortega junto a Mendoza y a Gonzalo Bamonde ambos coinciden en que posteriormente se fueron ya que consideraron que el señor Mauricio Ortega quedó tranquilo calmado uno de ellos indica cuando está más calmado decidimos irnos coinciden también que el momento queda solo la señorita Navila Rifo y el acusado señor Mauricio Ortega en la casa esto ya cerca de las 5.30 a.m. o de la madrugada luego el acusado entrega varias versiones sobre su ingreso nuevamente a la casa al menos tres la primera inicial en la que según él duerme y luego ve a la señorita Navila preparar a los niños para llamar un taxi después entrega una segunda versión en que indica que él duerme media hora en el auto estando afuera la ve y la ve entrar a la casa y otra más tarde y otra en la que señala que haber dormido solamente entre 10 a 15 minutos lo que hace poco verosímil en su relato señoría al parecer todo consistente en relación perdón lo que hace poco verosímil en su relato y parece el todo consistente es realizado por la señorita Navila Rifo en el que señala que el acusado una vez que se van el señor Juan Mendoza y don Gonzalo Bamonde vuelve a ingresar a la casa al verla en el sillón se dirige hacia ella y con la comienza a insultar a decir abre comillas por tu culpa pasan todas las cosas cagay todo me dio palmazo y combo me caí del sillón y me puse a llorar él me quería seguir pegando y en eso salgo en efecto el acusado ya no encontrándose nadie en la vivienda procede esta vez a agredir físicamente a la señorita Navila y ella decide salir de la vivienda con el objeto de que no le siguieran pegando y dirigirse a la casa de su madre una vez que el acusado ve que la señorita Navila se retira de la casa sale también tras de ella diciéndole Navila vuelve Navila conversemos ella señaló a un estrado que ella se detuvo incluso a esperarlo y ella le dice a él abre comillas te juro que mañana me voy eres insolente e insoportable todas las veces hacen lo mismo me doy vuelta y siento que me pega con una piedra por detrás en este sentido el acusado actuó sobre seguro o con alevosía ya que aprovechó que no había nadie que pudiera impedir su agresión ni presenciarla ni verla en la calle y menos prestar apoyo a la víctima durante la agresión elemento subjetivo necesario según la doctrina y la jurisprudencia no es suficiente para configurar esta agravante no es suficiente con el dato meramente objetivo de la indefensión o de la desprevención del sujeto pasivo sino que es necesario que el dominador sujeto activo haya tenido el ánimo alevoso ánimo alevoso en el sentido que la gente debe buscar procurar el propósito o intencionar la obtención de condiciones especialmente favorables para la concreción de su empresa criminal como en la especie el acusado lo realizó cuando para su agresión espera estar solo y que quien podría haber ayudado se habrían retirado del lugar y pensando que estaba calmado esta acción de ser golpeada por un instrumento contundente su señoría y que luego se retira y vuelve al lugar habría sido presenciado por los dos testigos menores de edad CJQM y BAAV de cuyas declaraciones se logra establecer con claridad primero que era de madrugada que había una luminosidad baja en efecto no pueden ver a la víctima ambos dicen que ven que golpean al suelo pero no ven a la víctima su señoría más bien aprecian sombra lo que también es difícil distinguir prendas u otros elementos con claridad esto si concuerda con que hay primero acciones encaminadas a dar muerte y luego otra en un segundo acto para la extracción de los ojos va y regresa al lugar en ningún momento se ve una acción que pudiera relacionar con un acto sexual teoría que infructuosamente ha intentado la defensa levantar en este caso ya que ella requeriría acreditar más allá de acreditar los comentarios sobre la vida íntima de la señorita Navila sino que comprobar un acto sexual forzado y coetáneo a la agresión física y mutilación lo que tampoco parece verosímil de lo visto en el juicio lo que si nos parece verosímil es que estamos presentes ante un delito de feminicidio frustrado ya que ha querido ya que se ha quedado abundantemente acreditado el riesgo vital y peligro de muerte con que doña Navila es entendida en las intervenciones posteriores al hecho que se ha cometido perdón que repito ya que ha quedado abundantemente acreditado el riesgo vital y peligro de muerte con que doña Navila es atendida en las intervenciones posteriores al hecho esto se ha cometido como parte del continuo de violencia en el que el acusado Mauricio Ortega venía ejerciendo en contra de Navila y las circunstancias específicas del día de los hechos donde incluso las márgenes de tiempo no permiten ubicar a otra persona en el lugar sino que al propio acusado hay motivo oportunidad tiempo medio del acusado para su realización en particular sobre los elementos contundentes están los bloques de cemento en el patio de la casa del acusado y el polerón de su propiedad con manchas de sangre perteneciente a la señorita Navila Riffo las células epiteriales en las calzas y recordar que para la mutilación de los ojos ha quedado acreditado que esta sería con las llaves del auto del acusado y que no se requeriría una habilidad quirúrgica profesional su señoría pero que las habilidades del acusado que se ha desempeñado como mecánico chapista por más de 20 años si lo podrían hacer por otra parte queremos señalar sobre la intención de asesinar a una persona y luego lesionarla y que pudiera parecer poco habitual desde una lógica de un delito común resulta de toda lógica dentro de lo que es la violencia de género desde un marco de perspectiva de violencia de género donde el agresor no solo busca someter a su víctima terminando su vida a través del acto de sometimiento total como es un femicidio es un delito de odio contra una mujer sino que además busca humillarla y dejarle un mensaje inscrito en su cuerpo en este sentido desgraciadamente la propia historia nacional nos apoya con el caso en el año 2013 de la señorita Carol Barría en Punta Arena donde su pareja en contexto también de violencia intrafamiliar o violencia de pareja le extrae los ojos en este tipo de violencia y no en otra es necesario dejar una marca una firma del autor en el cuerpo de la víctima aquí la mutilación o el ánimo de lesionar no es un medio es un acto instrumental es un objetivo en sí mismo lo mismo ya sea que el acusado lo realizó o quedó así al dar vuelta al cuerpo de la víctima para su acción el hecho de que ella quede con sus partes íntimas descubiertas es parte del mensaje que quiere dejar el acusado es lo que dijo muchas veces a través del lenguaje del cuerpo los insultos que han sido largamente señalados en este juicio su señoría y que esta parte no cree necesario repetir ya que creemos que su señoría va a entender el mensaje a que nos referimos ya que ha sido latamente señalado incluso por las propias víctimas cuáles han sido los insultos que el señor el acusado le decía estamos en el tiempo ya su señoría me queda la última parte casi al decir de la doctora antropóloga y académica abro comillas Rita Segato en su libro la escritura en el cuerpo de la mujer del año 2013 la extracción de los ojos sería una violencia expresiva a diferencia de la violencia instrumental necesaria para cierto fin es una violencia que produce reglas impríncitas a través de las cuales circulan consignas de poder es el lenguaje que habla que constituye un acto del femicidio el cuerpo en su territorio o texto su transformación en audiencia receptora de la exhibición del poder de muerte discrecional del dominador por otra parte aquí cuando hablamos de versiones lo que en realidad tenemos es la confirmación de una historia de violencia instalada en que se establece el poder y control del agresor lo que tenemos un acusado su señoría que ha cambiado las versiones para defenderse o introducir elementos que puedan atacar la prueba en su contra por otro lado tenemos una mujer que en el marco de las relaciones asimétricas de poder y por el fenómeno de la retractación protege a su expareja a su padre de sus hijos a la persona que alguna vez ella amó como ella misma explicó en estrado y hoy luego del apoyo ha logrado avanzar en efecto recordar este tribunal que la señorita Navila Riffo en espacios protegidos como ha sido con la psicóloga señorita Gabriela Quiroz la perdón Gabriela Opaso la psiquiatra Laura Terán y la propia fiscalía la señorita Navila Riffo ha mantenido su versión ha dicho que incluso en estrado cuando ella se sintió protegida ratificó sus dichos en estos espacios su señoría son espacios que ella considera como resguardo resguardada de toda la violencia que ella ha sufrido estos hechos de violencia ya es suficiente abogada ya está excedida en su tiempo por favor termine ya porque analizó la prueba me quedan tres minutos señoría en estos hechos de violencia en particular los hechos de violencia de las amenazas violación demorada los hechos de violencia extrema como son el femicidio frustrado y la mutilación de los ojos ha causado un daño físico indudablemente pero también un daño emocional su señoría que causa en las mujeres y familias daño de la violencia que ha llamado la atención y ha ocupado el sistema internacional de los derechos humanos el que ha consagrado en forma explícita abre comilla el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia como un derecho humano fundamental cierre comida comilla reconocido en instrumentos internacionales firmados y ratificados por nuestro país como es la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres o más conocida como la Belén do Pará además el conocimiento del marco comprensivo de la violencia debe ser incorporado por los juzgadores así como el valor reforzado del testimonio de la víctima como estándares reconocidos por la corte interamericana de derechos humanos en los casos de violencia contra las mujeres para asegurar el acceso efectivo de ellas a la justicia así creemos que el día 5 de junio Mauricio Ortega entró a la casa de doña Navila con un hacha violando su morada y amenazándola de muerte y muy especialmente creemos su señoría que no hay una silla vacía en esta sala ella está ocupada por el único culpable del femicidio frustrado y mutilación reiterada de los ojos de la señorita Navila Rifo el señor Mauricio Ortega el día 14 de mayo del 2016 y que al que se le solicita a este tribunal se le condene por los delitos y las penas ya solicitadas en la acusación particular bien abogada muchas gracias muchas gracias su señoría a lo largo de la prueba rendida en este juicio hemos logrado acreditar más allá de toda duda razonable y el acusado el día 14 de mayo del año 2016 se encontraba compartiendo con familiares y amigos en su domicilio y en ese momento tiene una fuerte discusión con Navila Rifo su señoría el acusado se aprovecha de la oportunidad de que estas personas se habían retirado del domicilio para golpearla en reiteradas oportunidades en su cabeza con dos bloques de concreto que había recogido del patio de su casa y la deja inconsciente en la vía pública posteriormente se va del lugar y vuelve a los pocos segundos cuando la víctima ya se encontraba inconsciente y actuando sobre seguro decide desencajarle ambos globos oculares a la víctima de esta forma Navila queda privada de visión de por vida su señoría a lo largo de este juicio también hemos logrado acreditar el móvil que tuvo el acusado para lograr cometer este delito en primer lugar tenemos la historia de violencia que ha quedado acreditada y que da cuenta en primer lugar de el actual agresivo del acusado y además de el actual reprochable del mismo su señoría esta violencia ha ido aumentando en el tiempo parte con insultos descalificaciones agresiones y culmina en el trágico hecho del día 14 de mayo del año 2016 la violencia deliberada y sostenida en el tiempo ha quedado acreditada por las declaraciones de Gabriel Opaso de Laura Terán y de la propia víctima quienes relatan episodios no sólo de violencia psicológica sino que también de violencia física hay un hecho que destaca por su agresividad que es el hecho ocurrido el día 5 de junio del año 2015 aproximadamente a las 7.30 de la mañana donde el acusado ingresa a la propiedad de Navila Riffo contra su voluntad y de forma violenta rompe las puertas y una vez que se encuentra adentro con el hacha en sus manos decide amenazar a la víctima de muerte su señoría ello ha quedado acreditado por las declaraciones de Elvis Riffo de Navila Riffo de Héctor Ferrada además de las fotos exhibidas a su señoría ahora en relación a la dinámica de los hechos ocurridos el día 14 de mayo del año 2016 esta parte también ha logrado acreditar que tanto la víctima como el acusado se encontraban en su domicilio que se encontraban compartiendo con amigos y familiares de Mauricio y eso ha quedado acreditado en este juicio a través de las declaraciones de Gonzalo Amon de Juan Mendoza Leonor Castro y Fernando Viches ahora con respecto a la pelea previa esta quedó acreditada debido a que aproximadamente a las 5 de la mañana esta surge por problemas principalmente de índole económica en esta discusión hay que tener hay que poner hincapié digamos en que la persona que se comporta de forma agresiva es el acusado llegando incluso a golpear una lavadora según nosotros lo pudimos escuchar en estrados por las declaraciones del señor Mendoza y el señor Bahamondes estas declaraciones además son conteste con lo mencionado por la hermana de la víctima Katherine Enrifo quien al menos en dos oportunidades ve esta situación cuando va a buscar a sus sobrinos al domicilio de su hermana además a ello debemos agregar las declaraciones de los dos hijos mayores de Navila quienes mencionan que ese día el acusado se encontraba ebrio se encontraba agresivo que amenazaba de muerte a su madre y que además trataba de golpearla y que sus propios amigos intentaban repeler digamos esa situación esto además también concuerda con lo declarado por el señor Bahamondes quien manifiesta que en el minuto de la discusión tiene que más de alguna oportunidad sujetar al acusado por los hombros su señoría luego de esta fuerte discusión tanto el testigo Bahamondes como el señor Mendoza manifiestan que deben sacar al acusado al patio de la casa para que este se tranquilice y una vez que equivocadamente consideran que está calmado deciden retirarse del lugar a las 5.30 de la mañana esto es tan solo 20 minutos antes de que ocurran los hechos a lo largo del juicio su señoría también hemos logrado acreditar la participación del acusado mediante principalmente tres elementos el primero de ellos son los bloques de hormigón su señoría los bloques de hormigón son encontrados en el sitio del suceso y son utilizados por el acusado para golpear en reiteradas oportunidades a la víctima en su cabeza que de no haber mediado atención médica oportuna le hubiesen ocasionado la muerte eso lo pudimos ver a través de las declaraciones de la paramédico Karen Coyiguan de Carla Barría y de los doctores Felipe Solari Adriano Pellegrini Felipe Silva y Daniel Reyes la utilización de los bloques de concreto quedó acreditada en el crimen digamos principalmente por cuatro razones la primera de ellas es que los bloques tenían sangre de la víctima según la pericia realizada por la perito Paulina Rivero en segundo lugar los bloques tenían elementos fundamentosos que coinciden morfológicamente con los cabellos de la víctima según lo declarado por el perito Pedro Urzúa y además su señoría las lesiones que tenía la víctima son coherentes con la utilización reiterada y de alta energía de un elemento contuso con características similares a los trozos de hormigón encontrados en el sitio del suceso su señoría eso se logró acreditar a través de las declaraciones de los doctores Felipe Solari Daniel Reyes y Rodrigo Hernández en conjunto con la declaración de los peritos Ruiz Rebolledo Jorge Ruiz y Vivian Bustos en cuarto lugar tenemos en que la forma en la que quedó depositada la sangre en los vértices y en los bloques sumado a la forma en la que se encontraron los cabellos solo puede ser justificado por su utilización en el delito según nos explicó en estrados la perito Vivian Bustos la utilización de estos bloques de hormigón por parte del acusado quedó acreditada principalmente por tres razones la primera de ellas su señoría es que los funcionarios que realizan el rastreo de las inmediaciones del sitio del suceso determinan que en el único lugar que existen bloques de hormigón de similares características es en el domicilio del acusado no existiendo bloques similares en lugares aledaños esto sumado a su vez con las declaraciones del planimetrista Silva Betanzo que nos indica que tanto los bloques rotulados como M5 y M9 se encontraban en el pasillo único de acceso al inmueble trasero lugar donde efectivamente vivía el acusado su señoría no es no es una coincidencia digamos que estos bloques hayan estado en ese lugar siendo absolutamente razonable que el acusado los haya recogido al minuto de salir del domicilio con la finalidad de golpear en reiteradas oportunidades Ana Vilarrifo en segundo lugar perdón tenemos además la pericia realizada por Jorge Ruiz quien determina que los trozos de hormigón encontrados en el sitio del suceso tienen las mismas características y la misma morfología que los encontrados en la casa del acusado y por último encontramos la pericia de Pedro Urzúa que nos dice que los elementos fundamentosos de origen canino encontrados en el 2 tienen las mismas características biomorfológicas que las encontradas en los bloques de hormigón en la casa del acusado el segundo elemento su señoría que nos permita arribar a la conclusión de la participación del acusado tiene que ver con las llaves del auto su señoría estas llaves del auto son utilizadas para desencajar mediante palanca los ojos de la víctima y luego son traccionados con la mano por parte del acusado la utilización de estas llaves en el crimen quedó acreditada principalmente por tres razones la primera de ellas es que son encontradas en el sitio del suceso la segunda es que las llaves contienen sangre de la víctima y esto se pudo determinar a través de la pericia de Paulina Rivero y además por la mecánica de la extracción de los ojos su señoría nosotros en Estrado tuvimos a los oftalmólogos César Reyes y Rodrigo Hernández quien al examinar las cavidades oculares de la víctima nos dicen que los músculos que sostenían los ojos son desprendidos por desgarro esto a su vez es compatible con las lesiones que pudo haber ocasionado la paleta de la llave del auto según lo declarado también por la perito Vivian Bustos su señoría una vez que el ojo se encuentra luxado el acusado lo tracciona con la mano y eso también quedó acreditado a través de las declaraciones de Elvira Miranda y Vivian Bustos todos estos peritos y los médicos ya referidos manifiestan que la extracción no pudo haber sido ocasionada por un elemento filoso y eso es principalmente por dos razones la primera de ellas es que hay ausencia de cortes netos y la segunda es que hay solo signos de rompimiento por desgarro ahora su señoría en relación a la utilización de estas llaves por parte del acusado quedó acreditada principalmente por dos razones la primera de ellas es que aproximadamente a las 13.50 los funcionarios policiales detectan que el control que está adherido a esta llave reacciona a un auto que es un Suzuki rojo celerio estacionado al interior de la calle de la casa perdón Lautaro 1030 que es el lugar donde vive el acusado a ello en segundo lugar se debe unir que el propio acusado en estrados ha declarado que aproximadamente a las 5.20 de la mañana tras la fuerte discusión quiso sacar ese mismo vehículo ello además es concordante con las declaraciones de Gonzalo Bamondez y Juan Mendoza quienes dicen que antes de irse también vieron al acusado intentando mover ese mismo vehículo su señoría ciertamente no es una coincidencia que el acusado fuese visto con las llaves que sirvieron para mutilar a la víctima y que estas después son encontradas en el sitio del suceso por otra parte consideramos que la única persona que pudo haber tenido las llaves es el acusado por dos razones principalmente la primera es porque así lo declaran los testigos y la segunda tiene que ver con que es la única persona que en ese domicilio ocupaba ese vehículo debido a que en el juicio también se ha logrado acreditar que la víctima no sabe conducir en tercer lugar su señoría encontramos el bolerón con la leyenda Iván que pertenece al acusado y que fue incautado precisamente porque tenía manchas de sangre que pertenecen a la víctima según lo declarado por la perito Paulina Rivero respecto a este punto es fundamental tener en consideración lo declarado por la perito Vivian Busto quien nos explica que esas manchas de sangre se originan por el contacto con la sangre líquida de la víctima y es la propia perito la que nos ilustra de por qué existe una escasa contaminación de esta sangre por parte del acusado y eso se debe principalmente a tres razones la primera de ellas es que las capas entrelazadas del polar son difíciles de impregnar la segunda es que los propios bloques de hormigón sirvieron de barrera natural contra la sangre y la tercera es que las heridas contusas no producen hemorragia solo hacia el exterior sino que también hacia el interior de los tejidos respecto a este punto también debemos recordar la declaración de Luis Rebolledo quien nos muestra la fijación fotográfica del Autaro 1030 donde pudimos ver que el polerón Iván es levantado de la zona del bar justo en el lugar donde habían estado compartiendo el día de los hechos su señoría debemos recalcar el factor temporal se ha logrado acreditar en este juicio que aproximadamente a las 5.30 de la mañana el acusado queda solo con la víctima después de tener una fuerte discusión según lo declarado por el perito Bahamondes y el perito Mendoza y tenemos después posteriormente que según las declaraciones del menor CJQM a las 5.50 él escucha ya los primeros gritos de la víctima o sea tenemos tan solo 20 minutos de diferencia por otra parte también hay que recalcar la distancia que existe entre el sitio del suceso y la casa del acusado su señoría tenemos una distancia de menos de 100 metros estamos hablando de menos de una cuadra ahora en relación a las versiones que ha tenido el imputado este ha cambiado las versiones a lo largo del juicio y a lo largo de la investigación y ello ha sido con la finalidad de ocultar la verdad en primer lugar y relacionado al hecho número uno nosotros estuvimos en estrado al acusado al que se le pregunta por qué ingresa a la casa de Navi Larrifo él contesta que lo hace para rescatar a sus hijos se le pregunta de qué los tenía que rescatar él contesta que de las drogas se le pregunta de qué drogas y él dice que no habían drogas o sea en menos de dos minutos y ante el propio tribunal el acusado se desdice de sus dichos por otra parte su señoría el ministerio público en su declaración también evidenció contradicciones ya que en un primer momento el acusado dice que va a tomar una siesta a una camioneta y que cuando regresa ve a Navi Larrifo saliendo o preparándose para tomar un taxi junto a sus hijos y su hermana posteriormente en estrado nos comenta que cuando ingresa de esa siesta simplemente Navi Larrifo ya no se encontraba también hemos visto en el juicio que el acusado ha tratado de justificar la sangre en el polerón Iván manifestando que la víctima se había cortado un dedo y por eso podría haber llegado la sangre hasta ese lugar su señoría lo cierto es que aquí debemos tener en consideración principalmente la pericia realizada por Felipe Solari que nos expuso que lesiones tenía la víctima y no solo nos expuso sino que además nos las mostró a toda la sala y en ella pudimos todos observar que no existe ningún corte en los dedos de la víctima por otra parte el acusado el día de los hechos intentó arribar a la hipótesis digamos de que Navila había sido víctima de un asalto debido a que sus pertenencias no se encontraban posteriormente nos encontramos que es Jorge Ortega quien entrega la cartera de Navila por instrucciones del acusado y esto es su señoría claramente un acto desesperado por hacernos creer que estamos en presencia de un robo con lesiones en vez de un femicidio frustrado con mutilaciones además no podemos olvidar su señoría que hay utilización de diluyente por parte del acusado en sus manos lo que pudimos ver a través de las declaraciones de Luis Rebolledo y Roberto Gutiérrez y esto a juicio de esta parte creyente sin lugar a dudas es un acto que intenta ocultar los vestigios de un crimen señoría toda la prueba vertida en el juicio es concordante con las declaraciones que ha dado Nabila Riffo en estrados desde ya adelantamos que la defensa intentará argumentar una falta de congruencia pero lo cierto es que ella ha justificado que este cambio de versión está vinculado a querer proteger al acusado que es el padre de sus hijos y este tipo de actos es normal en casos de violencia intrafamiliar como lo han declarado Gabriel Opaso Laura Tirán y María Cristina Forte su señoría la víctima apartando sus miedos sus sentimientos de ambivalencia y el dolor que significa volver a revivir los hechos ocurridos el día 14 de mayo del año 2016 decide centrarse en estados perdón centrarse en estados y contarle a todo Chile la verdad en ese momento ella nos ilustra que el día 14 de mayo del año 2016 tiene una fuerte discusión con el acusado que en esa oportunidad el acusado pierde el control y la la insulta y la agrede y posteriormente una vez que quedan solos el acusado le pega ella cae del sillón ella lo empuja logra salir del domicilio el acusado la sigue una vez que van caminando ya por calle Lautaro cruzan Monreal ella se da vuelta y siente como Ortega le pega con una piedra en la cabeza su señoría ella recuerda ella en ese minuto cae al suelo pero recuerda que el acusado al menos en dos oportunidades vuelve a repetir esta misma acción para concluir su señoría también solicitamos que se desestime la tesis de la agresión sexual planteada por la defensa principalmente porque no tiene asidero ello en relación a tres razones fundamentales la primera de ellas es que los peritos sexológicos han determinado que no existen signos de una agresión forzada que sea coetánea al día de los hechos en segundo lugar porque el perito Marcelo Otarola determinó que no había líquido seminal en las calzas de la víctima y en tercer lugar porque los testigos oculares del hecho ven una golpiza en ningún caso un acto similar a una violación por lo anteriormente ya descrito su señoría es que se ha logrado acreditar la participación del acusado y se solicita las condenas establecidas en la acusación particular bien el turno de la defensa muchas gracias señorías al inicio de este juicio decíamos que nos presentamos con una silla vacía y prometimos demostrar que en este lugar la posición del imputado respecto de los hechos del segundo hecho particularmente no era el de responsable de ese horrible crimen ese lugar no es el lugar de Mauricio Ortega hay algo señorías que pueda reemplazar en materia probatoria a dos chicos testigos directos de la agresión que vieron esa mañana golpear a la víctima una y otra vez levantarse ir hacia el oriente volver ir hacia el oriente recoger un trozo volver y golpear nuevamente a la víctima hasta dejarla inconsciente algo que puede reemplazar a esos dos chicos que estuvieron a metros de la víctima y que dicen enfáticamente que los trozos con que se golpeó a la víctima fueron recogidos en otro sentido que dicen que la víctima fue golpeada por una persona que no es el imputado y dan cuenta de sus dichos diciendo que se trató de una persona dicho de la menor que ha declarado 100% distinta no existe ninguna posibilidad de confundirse la seguridad que han mostrado sobre este punto ambos testigos presenciales de la agresión es una seguridad completa esa seguridad se mantiene señorías desde el día uno es decir desde el primer día en que estos hechos ocurrieron cuando el joven daba la alarma a carabineros cuando llamó por teléfono cuando lo declaró a los primeros funcionarios de carabineros cuando volvió a hablar en presencia y en compañía de sus padres cuando luego su amiga ratifica sus dichos y vuelve a decirlo dan cuenta circunstanciada de los hechos que observan cuando se le pregunta ¿cómo está? ¿usted tan segura de la edad? mira dice porque lo vi de esta manera quedé con la duda fui con mi mamá al lugar nos paramos frente a la lata y yo recordé que pasaba por una cabeza al margen superior de la lata cuando el otro chico dice era una persona de la misma contextura y yo me fijé de mi papá porque mi papá mide un metro setenta y tres el imputado en el informe antropométrico señala medir un metro cincuenta y dos no hay margen de equivocación alguno en el reconocimiento ¿cómo puede ser entonces que prueba circunstancial nos lleve a un escenario tan distinto? ¿acaso es un invento de última hora de la defensa? no esa prueba estuvo disponible desde el primero momento incluso fue presentada el labio de los agentes policiales no sabemos por qué finalmente el ministerio público desistió de la presentación de aquellos jóvenes que afortunadamente se han presentado y han declarado pero el testimonio ha sido de tal entidad de tal fuerza que tiemblan las versiones las versiones que en algún momento se han sostenido o que pudieron generar algún nivel de convicción ese lugar señoría no es de Mauricio Ortega y no es de Mauricio Ortega porque la propia Navila Riffo en varias ocasiones antes durante y después de sus declaraciones fiscales a tres peritos a siete personas adicionalmente en forma distinta en dos declaraciones que fueron reproducidas en este tribunal en dos versiones me refiero reproducidas en este tribunal dijo que la persona que la agredió fue ese metalero joven alto flaco que esa noche se acercó a la casa que la acompañó que le golpeó por detrás en ese dicho que sí se condice con las posiciones y con el estado de ánimo que tenía ese día esta segunda versión la que hoy día escuchamos merece duda nadie puede justificar la agresión que ha recibido la víctima sin embargo nosotros la defensa estimamos al menos que esa versión no contiene los ribetes de sinceridad coherencia fuerza y certeza de la que dan cuenta los anteriores peritos profesionales del campo de la medicina psiquiátrica de la psicología clínica de la asistencia social nos dan cuenta con la certeza y seguridad que escuchamos en su propia voz en las declaraciones grabadas y en la voz de los testigos que aquí han declarado tampoco la víctima siquiera se hace cargo del avanzado estado de edad que se encontraba al momento de los hechos avanzado estado de edad que estimó el perito rabanal era al borde de la intoxicación alcohólica afectando seria y fuertemente sus capacidades de memoria más de un mes ha pasado de juicio y los manotazos de quienes acusan a nuestro representado siquiera no han alcanzado a soslayar las esferas de la duda razonable una y tras otra las pruebas de cargo que se han esgrimido en este momento han resultado ser insuficientes y se han tornado recordémoslo bien los testigos de cargo en testigos de la defensa que no solo hacen crecer esta duda razonable sino que asientan la convicción y la certeza de la evidencia del imputado insuficiente señoría fue el trabajo de las fuerzas policiales el contrainterrogatorio el trabajo del perito pulgar y evidenciaron una labor científica de carácter deficiente tanto en el sitio primario como en el secundario apartado de toda norma y estándar se dejó de recolectar importante evidencia que tal vez hubiera aclarado el caso se genera un déficit en el rastreo de ambos sitios nos deja sin entender hechos sin embargo que no se haya hecho uso de agentes químicos reveladores de sangre humana en la casa del imputado que no se haya buscado en los desagües rastros que habiendo aparecido después alguna versión sobre un supuesto lavado con diluyente no se haya levantado acta de aquello ni se haya hecho prueba de carburo alguno para verificarlo que ni siquiera se haya consultado en algunas de las declaraciones dos que se le tomaron inmediatamente al imputado sobre el efecto los peritajes de los bloques terminan siendo un ejercicio agrobático de imprecisiones que permiten demostrar o permiten demostrar una coincidencia entre los encontrados en el sitio del suceso y la casa del imputado sobre la base de visualización de pelos de animales sin el correspondiente examen de ADN llama la atención señoría que existiendo la tecnología suficiente para determinar con un 100% de objetividad el origen común o no común de aquellos antecedentes como lo explicó el perito vulgar de esos bloques a través de peritos o pericias especializadas por ejemplo en dictó no se haya hecho que decir del análisis criminodinómico de la experiencia de la doctora Augusto lleno de errores y algunos supuestos equivocados descansa por ejemplo señoría y solamente a modo ejemplar sobre el hecho o la certeza que esa noche el imputado usaba el polar azul cosa que si se revisan acuciosamente los audios ningún testigo ni la propia víctima ha dicho ese polar azul con esas supuestas manchas de sangre si lo dijo uno de los testigos la víctima usó el día anterior en visión no controvertida ni siquiera por la propia víctima descansa sobre la base de establecer que en aquellos trozos de bloques existen material genético de procedencia dijo la perito 100% de coincidencia 99.9 periódico de la persona del imputado lo que claramente constituye un error un error porque las propias disposiciones del artículo 24 del decreto supremo 634 en relación con los artículos 1 13 y 21 de la ley 19.970 señala que al tener dos marcadores distintos en un bolo y 9 en el 8 obligan a excluir la identificación positiva del imputado obligan tanto es así que estas determinaciones de contabilidad de compatibilidad no solo están puestas en la ley sino que están protegidas por un tipo penal que obliga a través del artículo 20 bajo pena de delito falsear o identificar incorrectamente los resultados de dicha pericia el testimonio no dubitado de Jorge Ortega comprueba que la última persona que usó ese polar azul y que fue vista por algún testigo fue la víctima Navila Riffo el día anterior también dijo Jorge Ortega que la víctima se había cortado o se había pasado a llevar con un cuchillo mucho se ha dicho señoría de que tal vez aquellas heridas no hayan sido contempladas en la descripción de lesiones que hizo el perito médico doctor Solari sin embargo el perito médico doctor Solari tampoco vio aquellas dos lesiones en el ojo en ambos ojos que fueron ampliamente descritas por el doctor Solari y vaya que si están esas lesiones porque el propio doctor Aguila dice que él personalmente las suturó las coció no escapará del análisis jurídico que los hechos unidos de la acusación señoría tal como están descritos y nos vamos en este caso al terreno de las formalidades tan importantes en el ejercicio de nuestra profesión no fueron probados en la forma que señala la acusación si ustedes señorías leen los textos de las acusaciones y ven lo que dice y se compara con los hechos probados advertirán con certeza que esos hechos no han sido probados señorías las alegaciones de completa inocencia respecto del imputado en su segundo supuesto y de la ausencia relativa respecto del primero porque se estima que esas esas amenazas no fueron ni serias ni verosímiles revelan en opinión de la defensa un supino desconocimiento de elementos dogmáticos porque se pretende penar conjuntamente tipos de lesiones simultáneamente con los de femicidio frustrados nos parece seriamente complicado suponer que la reiteración de hechos punibles se produce en una enucleación bilateral cuando el hecho mismo consiste precisamente en el privar de un sentido en ambos casos la lógica y los conocimientos elementales prohíben ese tipo de operaciones por lo mismo la aplicación de la grabante común de alevosía sumada a todos los deletos que se pretende punir infringe seriamente el estándar de non vicinide más allá de los puestos señorías estamos seguros que la decisión será absolutoria los únicos testigos presenciales como se dijo contestes están en no reconocer a la persona del imputado y si tenían las condiciones de visibilidad mínimas adecuadas la pericia del abogado que presentó carabinero fue deficiente no utilizó un loxómetro no utilizó los mismos parámetros de hora y lugar y fue muy espaciada en el tiempo las normas de la lógica y la experiencia dan credibilidad a estas versiones exculpatorias son contestes con la totalidad de la prueba y con las primeras versiones de la víctima la prueba de cargo tiene evidentes errores y vacíos técnicos que impiden la correcta averiguación del hecho punible y entraban cualquier convicción inculpatoria sostener la huida de la víctima del sitio del suceso como se hace en la acusación completamente ebria desde un hombre que estaba golpeando y maltratándola para primero pasar a cambiarse de ropa se cambia de ropa porque la ropa con que se le ve es distinta ponerse zapatos porque se le ve descalza abrir el candado con su llave cerrada por Juan Mendoza al retirarse son elementos que claramente dan poca lógica ha creado claro que el último registro que se tiene de la procedencia de las llaves y donde estaban no es en las manos del imputado sino que es Juan Mendoza que las recoge del suelo y las pone en un lugar y es la propia víctima quien señala la explicación a las peritas Mowgli Pavier indicando que ella pudo ser quien se llevó las llaves las hipótesis de ocultamiento de especies caen todas estas prendas fácilmente son encontradas por el personal del abogado en conjunto con los teléfonos que había olvidado la propia hermana al momento de ir a retirar los niños bajo el colchón donde dormían los niños en medio del desorden que era presa de esa pieza que había sido objeto de un gran desorden fuera del hecho puntual que consiste en el primer hecho la historia de la relación de pareja es una historia distinta pero es una pareja no contiene visos de violencia intrafamiliar más allá de los decides instalados y no probados materialmente en esta causa no es posible terminar el alegato señoría sin destacar establecido quien es el actual policial de ese día en el delente investigador se estableció un récord por el control de identidad más ilegal y largo que se conoce en la historia un imputado perfectamente identificado es privado de libertad queda a disposición de las policías y conducido a un cuartel policial donde se le mantiene por un lapso cercano a 12 horas se le toman dos declaraciones es conducido esposado se le revisan sus vestimentas se le revisan sus uñas se le revisan sus manos y es liberado pasado las 12 de la noche hechos tan horribles como esto tienen que ser investigados exhaustivamente con seriedad pero también señoría con pleno respeto de las garantías individuales de cada persona se deben usar todos los recursos disponibles científicos y técnicos y en este caso ello no ocurrió en los metros finales de este juicio señoría este juicio duro y complicado este juicio en que los intervinientes nos hemos enfrentado duramente y que toda la opinión pública ha estado en la platea a través de los medios de comunicación social se ha transmitido en directo el juicio los antiguos conceptos de espacios pulcros de testigos y peritos no contaminados dejan de tener vigencia los duros cuestionamientos que hemos recibido unos y otros solamente pueden ser un estímulo para hacer mejor nuestro trabajo buscando la verdad y la justicia de acuerdo a lo cual aparece pristino y claro el convencimiento de que mauricio ortega es inocente y en todo caso que existe una duda razonable de que él haya sido el autor de estos horribles hechos duda razonable que además es atribuido o atribuible a un actual negligente ojalá algún día antes que sea demasiado tarde esta silla vacía sea ocupada por su verdadero sueño dueño la persona que como dijo el doctor ahí en la tribunal la privó con manos expertas de la vista viene ahora la ronda de las réplicas me requiere un breve descanso 5 minutos suficiente para gracias